Hola amigos, soy Valentín, soy Valentín, soy Valentín, vean lo que tenemos gente. Está en nuestra cabra especial de Navidad, especial de Navidad de Mike, lo vamos a ver hoy. ¡Sí! ¡Chocolate y diamantito! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cafe bien calentito! ¡Nie, nie, 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 nie! ¡De la cama a un hito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con el libro de los compas para celebrar la Navidad! ¡Alegremos corazones! ¡La, la, 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 la! ¡Mil millones de emociones porque ya llegó la Navidad! ¡Preparemos la morada! ¡La, la, 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 la! ¡Esta alegre temporada para celebrar la Navidad! ¡Chocolate! El río baila semillas, una buena ensaladilla, todo el mundo con sonrisas, son las cosas que queremos para celebrar la Navidad, alegremos corazones, mil millones de emociones, porque ya llegó la Navidad, preparemos la morada, esta alegre temporada para celebrar la Navidad, para celebrar la Navidad. Vamos a verlo otra vez. ¡Chocolate y diamantito! Un café bien calentito, de la cama a gustito, con el libro de los compas para celebrar la Navidad, alegremos corazones, la 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 la, mil millones de emociones, porque ya llegó la Navidad, preparemos la morada, la 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 la, esta alegre temporada para celebrar la Navidad. ¡Chocolate! ¡Chocolate! El río baila semillas, una buena ensaladilla, todo el mundo con sonrisas, son las cosas que queremos para celebrar la Navidad, alegremos corazones, la 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 la, mil millones de emociones, porque ya llegó la Navidad, preparemos la morada, la 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 la, esta alegre temporada para celebrar la Navidad, para celebrar la Navidad. En el día de hoy vamos a poner a prueba cómo sería Minecraft si el agua fuera hiperrealista. Vamos a comenzar con algo sencillo, porque yo siempre he querido tener agua corriente en casa. A ver, esta pared me parece que sería el papel. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡A ver cómo mola! ¡Ah! ¡Que se me inunda la casa! ¡Está cayendo el agua por las escaleras! ¡No! 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 ¡Chavales! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que se está! ¡Se está inundando la casa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo sale! Vale, 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 esto es demasiado realista para mí, ¿eh? ¡He cargado mi casa! ¡A ver cómo arreglo esto ahora! ¡Chavales! ¡Cómo sale el agua! ¡Cómo mola! ¡Vale! ¡Está claro que no ha sido una buena idea! ¡Pero quiero seguir experimentando! Por ejemplo, he construido por ahí un pozo y quiero probar a tirar yunques. A ver, que si es tan realista debería hacer olas, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué chapoteo y todo! ¡Mirad cómo sube! ¡Uf! ¡Está guapísimo! ¡Uf! ¡Cómo se quedan las olas y todo! ¿Os imagináis un mar así entero? Vale, a ver, no lo podía dejar así. Vamos a hacer un último experimento. He puesto aquí un mecanismo para poner una TNT que va a explotar dentro del agua y... ¡Y! 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 ¡Oh! ¡Me encanta ese desborde entero! ¡Mira las olas! ¡No manches! ¡Está guapísimo! Pero esto se cargaría Minecraft, ¿eh? ¡No me mola! Además me ha anticuado, gente, pero es que ese agua es demasiado realista para mí, ¿eh? Yo prefiero quedarme con el agua tradicional de Minecraft de toda la vida porque el otro se me ha hecho verdaderamente demasiado realista. En fin, chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta experimentación. Si queréis que traiga más... ¡Ey! Chocolate y diamantito, guau, 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 guau! Un café bien calentito, ñe, 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 ñe. De la cama a gustito, ñe, 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 ñe. Y con el libro de los compas para celebrar la Navidad, alegremos corazones, la, 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 mil millones de emociones porque ya llegó la Navidad. Preparemos la morada, la, 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 esta alegre temporada para celebrar la Navidad. ¡Uh! ¡Chocolate! El río baila semillas, una buena ensaladilla, ñe, 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 ñe. Todo el mundo con sonrisas, la, 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 son las cosas que queremos para celebrar la Navidad. Alegremos corazones, la, 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 mil millones de emociones porque ya llegó la Navidad. Preparemos la morada, la, 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 esta alegre temporada para celebrar la Navidad. Para celebrar la Navidad